El alcalde de Nuevo Chimbote, Francisco Gasco Barreto, manifestó que no cederán las presiones de la facción del Sindicato de Desconstrucción Civil de Víctor López Padilla, ya que esta agremiación ha pedido el incremento de cupos en las obras públicas del distrito. Significa que nosotros aceptemos lo que se va a ver, lo que siempre hemos conseguido, ya hay antecedentes sobre esto, y creo que también se está presentando, he visto otro gremio de construcción civil, creo que hay dos o tres, buscaremos la mejor respuesta para todos ellos, porque nadie puede quedarse fuera de la oportunidad de trabajar. El burgo maestro subeño comentó que Valorán sí continúa el convenio con el gremio de construcción civil, porque son obreros que no tienen trabajo hace más de dos meses. Yo creo que ustedes creen conveniente, pero nosotros vamos a hacerlo lo mejor posible, y esto creo que va por el lado nuestro, esto es una parte única y es la que compete a la municipalidad. ¿Están pidiendo 10% de cupos adicionales? ¿Piden 30%, piden 40% ahora? ¿Va a acceder la municipalidad? No, en absoluto, porque nosotros queremos que debemos compartir, si llamemos en buenos términos, la torta para los trabajadores, hay que dar un pedacito para cada uno. ¿Va a continuar entonces el convenio que tiene? Lo más probable con todo esto, porque tenemos que hacer un análisis con todo nuestro presupuesto, por la gente adecuada. En el plano político, Gasco Barreto una vez más confirmó que sí volverá a candidatear a la alcaldía de Nuevo Chimbote, pero aún no se ha definido con qué organización política lo hará. Según el alcalde, sureño ha tomado la decisión de tentar un segundo gobierno porque tiene el respaldo de la población y minimizó sus denuncias de corrupción. Hemos tenido un respaldo de la población, estamos caminando, muchísima gente nos llama, muchísima gente nos llama por teléfono, muchos movimientos y partidos, por no decir la totalidad, que están buscando candidatos y creemos que sí existe esta posibilidad de la fortaleza de trabajar. Creo que la confianza se ha generado en ese lado porque lo que hemos sembrado justamente es eso, el trabajo y siempre con manos limpias, no manchadas.